ah no 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 porque hoy vamos a jugar un juego un juego que se llama Willy Bird no se si lo conocieron hoy vamos a ver el video de los juegos de ah que esta pasando ah ah que pasa esto bueno vamos a jugar un tiempo y me duele que es como que mas me ha gustado mas me duele borra quiero mas borra quiero mas borra ah 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 Y ya vamos a ver el cuento que a alguien me gusta que es este. A ver, voy a comer calabaza, pero como pueden ver, me puedo coger con las cosas de la noche. No sé, como si estuviera mirando, como no supiéramos. ¡Tum! 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 ¡Ah! Aquí ya fallé mi misión. ¡Oh, pero qué sé esto! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡ medication! ¡Tú, me too! cuando se mueve las dos perfus son listas con un poco el coche que me sale con esta tablet torpe tablet pero no importa porque es baraja y todo lo barato puede ser malo también bueno y esto no se apura ah ahí está ah ahora te pones ok mejor el barro esto ah ah tengo ah 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 estuvo tan cerca uf estuvo cerca estuvo tan cerca estoy comiendo aquí aquí así me pongo en estos ah 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 no se mueve otra vez ok ahora vamos a jugar otro juego esto es un teleno puedo clic es que es que vos también no tengo que no se me lo que tengo que hacer en realidad ok mi puntuación fue de 600 creo yo ay 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 es que se me traba vieron 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 es que se me está trabando todo genial así no me voy a hacer nada ahí está no es que no la puedo ver ahí está ahí está ahí está ahí está 6 puntos y pum ah si vamos a hacer 4 si 4 y pum estaba cerca casi me he hecho a ver ahora si y si ve ve que son las 5 y 30 cuida esta es la tiempo pasada muy rápido voy a pintarlo jajaja a ver pimpirb 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 wow es que bien que nos hago ese tipo no se como hot town mas o menos no es hot town pero igual pum lo yo no es no es v ¡Gracias!